La mayoría de las personas cree que todos los problemas en una negociación son los mismos. Confundimos siempre que el problema todos lo vemos desde el punto de vista, entonces generamos más problemas. Déjame que te explique, esto es muy simple. Todo el mundo cree que todos queremos lo mismo. La verdad es que en muchas negociaciones, la mayoría, hay preferencias opuestas y eso es lo que tenemos que descubrir. Si no ves esto, si no te das cuenta que hay distintos tipos de problemas, no vas a poder identificar o darte cuenta cómo yo voy a trabajar en una negociación. Por eso, escúchame muy atento porque hay veces en que vamos a una negociación en forma agresiva porque nosotros creemos que el otro quiere lo que nosotros queremos y cómo puede ser que nosotros... Y en realidad después nos damos cuenta que no, que no era así. Entonces, presta atención, te quiero dar los tres distintos tipos de problemas para uno poder entenderlo y poder ver, oh, ok, bueno, esto, esto, lo otro. Y cada uno de estos tiene una ventaja competitiva y hay formas de utilizarlo para tu beneficio, para que puedas prepararte mejor. En el tema de preparación, esta hoja está acá abajo. Baja esta hoja, te va a ayudar muchísimo en toda negociación. Fundamentalmente, cuando uno más sabe y cuando uno más conecta con la contraparte, uno puede prestar atención. Entonces, yo, si yo me preparo y veo cuál es el problema, yo puedo identificar durante la negociación. Puedo hacer una pausa efectiva para escuchar, puedo motivar al otro que hable, puedo hacer un espejo. Son distintas tácticas que hay. Las puedes ver acá en YouTube. ¿Para qué? Para justamente generar un mejor acuerdo. Eso es lo que estamos buscando, generar un mejor acuerdo. Y para eso tenemos que trabajar. Acordate, todas estas tácticas están acá en mi libro. Nunca temas negociar. Lo puedes conseguir en Amazon. Este libro es fantástico y te va a ayudar muchísimo a mejorar la forma de acuerdo, la forma de resolver estos problemas. El problema número uno, que el primer tipo de problema que tenemos es de estos problemas congruentes, ¿verdad? Déjame te diga, congruente, distributivo, integrativo. Pero vayamos al congruente. ¿Cuál es? El congruente es, no hay problema. Las preferencias, ¿no es cierto? No son opuestas. Las preferencias son lo mismo. Es congruente. Yo quiero comprar, vos querés vender. Después vamos a ver otro problema, que es el precio. Obviamente, pero en general, si yo digo, no, pero él quiere vender, yo creo que no, poner que hay dos socios, dos socios, y uno le dice al otro que quiere vender, pero en realidad no quiere vender, está tratando de que el otro baje el precio para el otro comprar. Y cosas así, lo ve desmotivado. Pero ese tipo de cosas sucede. Entonces, congruente, no hay problema. Ambos prefieren lo mismo. Uno que dice que quiere vender, quiere vender. El otro que dice, ¿cuál es la ventaja, no es cierto, estratégica que tenemos que tener acá? ¿Cómo lo tenemos que tener? Tenemos que identificar lo que el otro quiere. Entonces, en base a eso, ofrecer en eso. Trabaja en identificar. Identificar cuál es quien prefiere. ¿Por qué prefiere esto? ¿Qué dolor tiene? Todo eso está en nunca temas negociar. En el proceso. Las dos primeras partes, los primeros pasos son identificar la necesidad. Identificar el problema. Eso te va a dar el dolor que tiene esa persona. El dolor que tiene ese negociador o esa empresa. Lo puedes ver acá, empática y teoría persuasiva. Para trabajar mejor, para ver esos distintos pasos, ¿no? Y en esos distintos pasos, yo aprendo, yo veo, yo crezco. Entonces, el primer problema es el congruente. No te olvides, la ventaja estratégica es identificalo. ¿No es cierto? Y vos utiliza. Vos sabes que ambos quieren lo mismo. Entonces, identificalo vos y vos propones. Bien, el segundo problema que hay es el problema distributivo. Donde, nosotros, las preferencias son opuestas. Hay preferencias opuestas. Entonces, yo sé que, por ejemplo, hablamos, vos querés vender, yo quiero comprar. Bárbaro. Pero el segundo problema, ¿cuál es? El precio. Yo quiero comprar a un bajo precio. Vos querés vender a un alto precio. Entonces, ahí sí hay algo distributivo. Hay algo que vos querés y algo... Entonces, estamos en esa situación distributiva. Tenemos que trabajar en eso. Esto es donde todos se pelean. Esto es donde todos discuten. Esto es donde utilizamos distintas herramientas de regateo, de entendernos. ¿Para qué? Para llegar a un mejor acuerdo. Porque, en realidad, siempre va a haber un acuerdo si hay mutuo beneficio. Entonces, no te preocupes tanto. Preocupate fundamentalmente por entender al otro. Muchas veces, el tono de vos tuyo, la forma corporal, no ayuda a que el otro crea y se dé cuenta que, bueno, que si bien es distributivo, vos estás dispuesto a cooperar. Vos estás dispuesto a ayudar, vos estás dispuesto a trabajar. Porque, en todo momento, podemos competir por algo. Y competir no es malo. El tema está en que podemos competir y podemos entender cómo, hasta qué punto a él le ajusta esto y hasta qué punto a mí me ajusta y hasta qué punto podemos trabajar juntos. En nuestro libro, Nunca temas negociar, que lo podés conseguir en Amazon. Ahí yo te voy explicando cómo, al principio, siempre, siempre, siempre cooperar. Y en esta cooperación vas a obtener información que te va a servir. Esa información que obtenes te va a servir para el cierre. Te va a servir para cuando tengas que competir. Porque no hay nada peor que tener que competir en algo y tener que pelear por algo sin explicar razones. Y las razones, ¿dónde están? Lo están justamente en la información que tu contraparte te va a dar y te va a mencionar. Eso te va a ayudar muchísimo. De ahí vamos a un gran punto. Problema integrativo. ¿Qué es lo que es? Entonces, tenemos preferencias opuestas. Por ejemplo, el beneficio, ¿no es cierto? Un beneficio de irte de vacaciones. El empleado puede querer, ¿no es cierto? Un empleado puede querer más vacaciones y el empleador quiere menos vacaciones. Pero siempre tenemos que ver el valor que cada una de estas partes tiene. A lo mejor por ahí yo puedo cambiar, ¿no es cierto? No tengo dinero para contratar a esta persona que es muy cara, pero puedo cambiar dos semanas extra de vacaciones donde yo acomodo cuando esta persona se las va a tomar y no me hace falta tenerla siempre en la casa, siempre en la empresa. Y el valor es eso porque tiene otras actividades, porque tiene la familia, por esto. Entonces, son integrativos, se pueden unir y nosotros podemos lograr algo mucho mayor, mucho más importante. Tenemos que, el trabajo en esto, tenemos que identificarlas. Esa es la ventaja estratégica. Identificarlas y en base a eso, una vez que identificamos, empezamos a trabajar, empezamos a crear de forma tal que ambos veamos que nos beneficia. ¿Cuál es la mejor forma de identificar? La mejor forma es que vos hagas una propuesta, en tu propuesta vas a poner opciones y hay veces que ponemos opciones que estas opciones no son las opciones que nosotros creemos que la contraparte va a querer, pero sabemos que va a decir que no. Entonces, preguntamos, ¿por qué no? Vos decís, ¿para qué haces esto? Y porque el preguntar el por qué no es algo fácil para la contraparte contestar. El preguntar el sí, ¿por qué sí? Es como que están revelando esa información secreta que ellos tienen. Entonces, investigá, investigá en el por qué no, investigá en esto, das propuestas, das opciones de mutuo beneficio y pedí, pedí siempre. Tenemos que siempre estar pidiendo y ver por qué pedir bien, con respeto, pero ver dando pausas efectivas, ¿no es cierto? Dando motivadores, contame más, contame más, ¿no es cierto? Tratar de etiquetar, ¿no es cierto?, el sentimiento que estamos teniendo para avanzar en la negociación. Todo eso son distintos puntos de estrategia que las podés encontrar acá en nuestro canal y te va a ayudar, acórdate, el problema integrativo, las preferencias son opuestas, los beneficios son distintos para ambas partes. Entonces, tenemos que empezar a trabajar como en las vacaciones. Hay cambios de valor, siempre hay intercambio de valor. En toda negociación, estos intercambios de valor, tenemos que descubrirlos, tenemos que trabajar. Y eso es el gran poder de la sinergia. La sinergia te ayuda. En mi libro, Nunca temas negociar, uno de los principales puntos que te enseño es que, porque la contraparte, la persona más importante en la mesa, nosotros tenemos que seguir un proceso, un proceso, que ese proceso me permite a mí elaborar distintos puntos y que vos vayas y vayamos descubriendo hasta llegar a los resultados. Hay mucha gente que no sigue el proceso, que salta de un lado al otro sin seguir un proceso lógico y eso confunde la contraparte. Podemos tener o no tener suerte y estamos pensando en el resultado. Eso da ansiedad, eso da inseguridad, eso genera que no podamos trabajar juntos. Siempre seguir un proceso, buscar estos siete pasos, estos siete pasos, seguir el proceso, identificar durante el proceso cuál es el problema que estamos discutiendo. Puede haber varios problemas, entonces, ¿es congruente, es distributivo o es integrativo? Si es congruente, bueno, bárbaro, hago yo, lo identifico y oferto, pero si es distributivo, a lo mejor me convenga sembrar algunos elementos persuasivos para después y después atacarlo al problema. Ir trabajando en esto, muchas veces lo hacemos de que sabemos que el problema del precio en el fondo es demasiado grande para discutirlo ya. Pero andamos viendo otras cosas, a lo mejor veamos la parte integrativa, cuál es, cuál es ese otro valor que nosotros no sabemos y que podemos ir investigando. Investigar, identificar. Algo, algo muy bueno. Todos los mejores negociadores del mundo dicen en toda negociación tenemos que ir a investigar, investigar. Por eso, en mi libro Nunca el tema es negociar, lo primero que hago es, a través de la empatía, descubrir estratégicamente qué es lo que mi contraparte quiere, cómo se siente, ¿no es cierto? Cómo está dispuesto, hasta qué punto, entonces, ¿cómo puedo hacer yo esto para que él esté contento? Todos esos puntos que me van a ayudar a qué? A justamente cerrar el acuerdo que yo quiero. No te olvides, tres problemas, tres problemas y siempre, armá una preparación, pensá en esto y los problemas son congruentes, los problemas son distributivos y son integrativos. Analizá esto y te va a ayudar en todas tus negociaciones. Y te digo, por favor, cliqueale el link que te gusta, perdón, que te gusta, cliqueale acá y poneme tus preguntas, ¿qué otras preguntas tenés? Hácelo lo más detallado posible para que te pueda contestar. Y vamos, ya mismo, te invito a que veas, ¿no es cierto? En este libro, que hay un video acá, que quiero que veas el tema de propuestas, cómo hacemos las propuestas, porque las propuestas justamente van a atacar estos problemas, pero las propuestas tienen tres elementos fundamentales, el poder, la empatía, vamos ya mismo, porque te los quiero dar. Vamos ya.